El viaje hacia quién sabe dónde nos concedió una entrevista. Por cierto, que Paulina aparece estos días muy destapada en una revista masculina. Los detalles los tiene Ignacio Rodrigo. Siempre fue artista de éxito, pero con esa gafa descomunal da un aspecto como más así, más internacional. Paulina ha elegido hoy un look mañanita de resaca y la gafota, al parecer, tapa las secuelas de un accidente. He tenido un pequeño accidente, pero todo ha salido súper bien. Los puntos en el brazo del lado izquierdo, porque el coche me impactó del lado donde yo manejo, los vidrios y tal, pero tengo nueve puntos en el brazo y el golpe en la cabeza. Siendo en la cabeza, lo esencial está a salvo, a saber, este cuerpo de gata que explota en la portada de una revista. A Ricardo le parece bien, siempre que le toque ver a su novia de vez en cuando. Es bueno que dentro de una relación existe un poco de distancia para poderse añorar y extrañar, y tú sabes. Y para que no queden dudas, estos amigos se casan. No es broma, se casan. A estas horas los dos se están poniendo los últimos claveles al altar, fuera de España. Bofil organiza la timba. Hemos dicho nosotros que nos vamos a casar muchas veces, ¿cierto? Entonces, en esta ocasión les toca a ellos, a los Bofil, organizar un poquito todo. Y nosotros, los más folclóricos, los mexicanos, nos tocarán en algunos meses. O sea, habrá dos bodas. Puede que la segunda, en México, sea de verdad. La primera, que es ya, ya, será por lo exótico. Una ceremonia de esas que solo valen para hacerse fotos a buen precio. Será en África. Imagínense, aunque al parecer la boda carnaval podría tener lugar en Tombuctú, la reina de las arenas de Mali. Pau protege su exclusiva. Eso, eso, en su momento. Nosotros tratamos de hacer una ceremonia para los amigos, para la familia. Y eso es lo más importante. Olvida a Ricardo. Para él hay cosas muy importantes. Un reportaje, ¿esto es más o menos cuánto cuesta? No tiene idea. Bueno, va, vamos a hacerlo, cariño. El precio ha debido ser bueno, porque aunque en Barcelona hace un frío que pela, Ricardo enseña sus cachas esculpidas en el gimnasio. Más o menos así será su traje de boda. Paz, Padilla, regreso, señor. Paz, Padilla, regreso, señor.